en estos momentos nos encontramos en un cultivo de sandía santa amelia vemos su excelente vigor de crecimiento ya el híbrido ha empezado a mostrar sus primeros sus primeras flores es resistente al tema de las sequías el tamaño es un tamaño promedio que llega a los 18 kilos la sandía santa amelia se ha adaptado muy bien a la zona está obteniendo rendimientos muy buenos tiene un color rojo intenso lo que le hace comercial dentro del mercado